Y ahí le va a Sacoliacan Saludadas para el primo Roberto Compa Compers, ahí le va Por las calles angelinas me verán pasar En un Audi color negro a una velocidad Mil recuerdos de Morriba y a Porculiaacán Que mi infancia fue muy dura, no se los voy a negar Siempre se adelanta un lema que no he de olvidar Por las rayas de mi cuerpo me van a identificar Mi trabajo es muy derecho, no quiero que piense en mal La verdad me ha dado mucho aunque tengo corta edad Billetitos de los verdes hay para gastar Con un trago de Don Julio pero que sea real En mi mesa comen todo y a los míos nada les va a faltar Que si quién es el muchacho se han de preguntar Que se la lleva viajando que pa' allá y pa' acá Pa' qué darle tantas vueltas soy el compers sin hablar de más Puro Ace Music, viejones Puro Colocho A mis padres un abrazo nunca les voy a fallar Pues personas tan honradas en este mundo no hay De Tijuana hasta San Diego sabían trabajar Pues burlaban la frontera cruzando gente ilegal Un mal verde y un San Judá siempre me han de acompañar Y tres líneas en el brazo bien presente mi carnal Nada va a llegar del cielo mejor póngase a chambear Y no miren por arriba todos valemos igual Ahora si ya me despido les conté de más Orgulloso de mi sangre siempre voy a estar Le iba llevo de apellido y en la cima sé que los voy a dejar Que sí, quién es el muchacho se han de preguntar Que se la lleva viajando que pa' allá y pa' acá Pa' qué darle tantas vueltas soy el compers y me paso a retirar Y hasta Coyacán me va Puro Colocho ¡Suscríbete al canal!